Soy Morina Florencia Romina, tengo 19 años y represento al Distrito Cuadro Nacional. Estoy muy feliz de representar a mi distrito, la gente que me vio crecer, que me conoce desde pequeña y tengan presente que voy a estar para cada cosa que necesiten. Voy a trabajar con adolescentes, con los niños, para mejorar cada cosa. Y para los productores, les deseo una muy feliz bendimia y deseo de corazón que la Virgen de la Carrodiga ilumine y mide sus pasos y dé cada vez más fuerte.